Estoy aquí sentado bajo del pequeño sol el que nos vio águila y también gorrión ¿Qué hacer con el silencio cuando la cabeza estalla? ¿Cómo parar la impotencia de no poder hacer nada? ¿Por qué querer matar a tus hijos? ¿Es para qué duele años la sangre? Ayer por no querer a la patria y ahora por quererla demasiado leyes viejas más genocidas mal presagio para la vida y ahora por no querer a la patria i pero no sé ¿Qué hacer con quieres? Gracias por ver el video.